tejemos lo que me compartes pues sí así se llama esta serie donde mis tejiamigas me comparten prendas yo las dejo para ustedes y esta prenda me la compartió una tejiamiga y a mí me encantó tejerla para ustedes hola qué tal soy laura cepeda de méxico y el día de hoy les tengo este vídeo especial fácil bonito y muy lucidor así que espero les guste está tejido con un estambre grueso ya para prepararnos para este frío es sumamente cómoda esta capita divertida y bonita así que quédense hasta el final porque les va a encantar y cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos los materiales para tejer esta capita vamos a ocupar 500 gramos es un estambre grueso acrílico 500 gramos en color matizado y 100 gramos en color liso vamos a ocupar un ganchillo del número 5 5 y medio porque nos tiene que quedar un poquito flojo y esta capita es unitalla empezamos esta capita la vamos a iniciar tejiendo por la parte de abajo y vamos a tejer 120 cadenas flojitas cuando ya tengan sus cadenitas flojitas van a medirse que les de vuelta alrededor de sus brazos bueno ahora sí vamos a tejer dos cadenitas y vamos a empezar 1 2 3 y en la cuarta vamos a iniciar tejiendo puntos altos de dos sacadas pero así bien flojitos vamos a jalar el gancho como hacia arriba para que nos queden flojitos y no nos quede la puntada muy muy apretada un punto en cada hoyito al terminar cuenten que tengas 120 puntos o los puntos que hayan tejido vamos a subir dos cadenas y vamos a tomar tres puntos tomándolos hacia arriba en relieve hacia arriba miren como si hicieran un hilván y tejen el punto alto y tejen el punto alto igual de dos sacadas vamos a tejer tres puntos iguales uno dos y tres ahora tres puntos por atrás igual nada más que jalamos el punto hacia atrás uno por abajo del tejido 2 y tres ahora los siguientes tres van a ir por enfrente y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta hasta terminar tres puntos por enfrente y tres puntos por atrás miren al terminar la vuelta le damos la vuelta a nuestro tejido subimos dos cadenitas y vamos a tejer los puntos que están por abajo los vamos a tomar por abajo y los puntos que están hacia arriba los vamos a tomar hacia arriba y así nos vamos a ir toda la vuelta al finalizar nos vemos por qué cambia miren no olviden que tienen que tejer bien flojito si no les está quedando flojito cambien el gancho por uno más gordito si y también no olviden que al final tienen que poner punto de orilla que es de dos sacadas igual volteamos nuestro tejido les quiero decir es una dos y tres vueltas estas tres vueltas van a formar una serie esta serie la vamos a repetir varias veces hasta tener el largo que necesitemos de nuestra capita pero cada vez que cambiemos de serie vamos a cambiar si estos están por arriba los vamos a poner hacia abajo uno dos flojito acuérdense y tres y ahora los tres que siguen están por abajo ahora los vamos a tejer por arriba uno dos y tres ahora volvemos a invertir una dos y tres y así nos vamos a ir miren este son tres vueltas y luego tres vueltas y tres vueltas y cada tres vueltas vamos a invertir el punto este es una serie dos series tres vamos a tejer las que necesitemos que sea más o menos de nuestra cintura hasta la parte de nuestros hombros un poquito abajo de los hombros porque ahí vamos a hacer la disminución yo calculo que sean siete u ocho series y ahí nos vemos una dos tres cuatro cinco seis y siete series acuérdense que cada tres vueltas cambiamos el sentido del punto y cada tres vueltas tenemos una serie así que ya tengo siete series y miden de alto miden 30 centímetros y y de ancho ya lo medí acuérdense que el tejido se acopla a nuestro cuerpo y de ancho tiene uno diez no quince pero acuérdense que esto estira cuando te lo pones estira entonces te va a quedar muy bien por eso es una prenda unita ya bueno cada tres vueltas le decimos que es una serie ahora cada cuadrito de estos que está formado por tres puntos y por tres vueltas es un motivo un motivo por arriba un motivo por abajo un motivo por arriba motivo por abajo ahora estos motivos los vamos a disminuir para que disminuya un poquito nuestra capita y de la forma muy linda entonces que vamos a hacer para disminuir en lugar de hacer los motivos de tres puntos los vamos a tejer lo mismo lo mismo que estábamos tejiendo pero en lugar de ponerle tres puntos vamos a poner dos entonces subimos con dos cadenitas y fíjense aquí ya me toca cambiar el sentido ya me toca que los que van arriba los vamos a tomar por abajo entonces vamos a tomar dos los dos primeros puntos juntos para que de estos dos puntos se haga uno seguimos tejiendo flojito y el que sigue lo tomamos sencillo sí entonces fíjense ya de en lugar de tres puntos ya únicamente tenemos dos nuevamente este que está por atrás lo vamos a tomar por el frente y el otro sencillo sí y así nos vamos a ir toda la vuelta vamos a tejer tres vueltas y a la vuelta siguiente volvemos a tejer los que van por arriba por arriba y los que van por abajo por abajo pero ya únicamente de dos puntos miren ya con la reducción ya tengo una dos y tres series sí acuérdense cada serie son de tres vueltas aquí está una dos y tres sí ya se fijaron como redujo un poquito y esto es lo que va a ser la forma de la capita está quedando bien bonita me encantó se ve bien bonita entonces ahora ya nada más vamos a tejer el cuello el cuello se lo pueden tejer con un estambre liso si quieren cuando compren su material compren cuatro madejas en color matizado y una en color liso que le combine me hubiera gustado tejerla en palo de rosa se hubiera visto bien pero bueno no tengo tengo uno más delgadito que lo puedo ocupar en dos hebras pero todavía tengo esta madeja entonces la voy a ocupar para el cuello y ya voy a ocupar un poquito nada más para el terminado del color liso bueno ahora les voy a enseñar después de las tres series de dos puntos que hicimos la reducción vamos a tejer el cuello miren para el cuello va a ser la misma puntada vamos esta primera vuelta vamos a invertir vamos a poner los que están por abajo los vamos a poner por arriba vamos a tejer un poquito más apretadito acuérdense que en la parte de abajo estábamos tejiendo flojito en esta parte vamos a tejer un poquito es más yo si se fijan cambié mi gancho por medio número menos para que me quede un poquito más cerrado el cuello no es mucho es poquito lo que tiene que ser entonces la primera vuelta si vamos a invertir los puntos pero ya en las siguientes todos los puntos van a ser iguales ya todos los que están por abajo todos por abajo todos los que están por arriba por arriba nos vamos a seguir unas 10 vueltas si acuérdense que aquí estábamos tres vueltas invertíamos los puntos los que iban por abajo los poníamos arriba y los que iban arriba por abajo aquí en el cuello ya no nos vamos a seguir todos todos los que están por arriba por arriba y todos los que están por abajo por abajo únicamente en la primera vuelta si vamos a invertir los para que se identifique el el cuello de la parte de la capita sí que podemos hacer el punto de tres sacadas para que nos quede más larguito pero más apretado si quieren ver si se me hace que voy a tejer el punto de tres sacadas y para que nos quede más cerradito no se vea diferente bueno entonces ya saben el cuello lo vamos ahorita invertir los puntos pero ya después nos vamos a seguir todas las vueltas igual el que está por arriba siempre va a ser por arriba y el que está por abajo siempre va a ser por abajo y vamos a tejer las vueltas que necesitemos para formar el cuello si acuérdense que esta parte que estamos tejiendo ahora es más apretadita entonces cambien su gancho o aprieten ustedes su tejido un poquito bueno voy a tejer un pedacito y les enseño con cuántas vueltas me quede miren ya tengo el cuello y yo tejí diez vueltas de aquí a acá miren como me quedo ya ven que les dije que todos los que van por arriba por arriba todos los que van por abajo por abajo entonces este es el cuello de nuestra capita ya tenemos aquí casi la capita terminada lo que estoy haciendo es hacer una vuelta de medio punto porque miren aquí esta orillita queda como más flojita entonces voy a hacer una vuelta de medio punto recogiendo un poquito nada más hasta acá hasta donde empiece el cuello hasta donde empiece el cuello y ahí ya no nada más medio punto de este lado de este lado para que ya el terminado lo tejamos con nuestro color liso que acuérdense que como yo tengo uno más delgado lo voy a poner en dos hebras pero si ustedes pueden adquirir su material del mismo material a este en un tono liso puede ser gris puede ser el el camoto puede ser palo de rosa para que también les quede con el mismo estambre sí pero si no lo pueden combinar acuérdense que podemos combinar texturas y grosores entonces vamos a hacer la vuelta de medio punto que les voy a enseñar como la estoy haciendo recogiendo un poquito recogiendo un poquito el tejido para que nos dé un poquito de firmeza a la orilla y no nos quede así toda este aguadita así nada más en los dos lados en los dos frentes y ahora sí después de este medio punto vamos a rematar las hebras para que empecemos a tejer el rematado final terminado final bueno miren ya tengo aquí la capita ya con su medio punto en las partes de enfrente ya se ve súper bien si ustedes quieren ya la pueden dejar así ya nada más pueden colocar un botón aquí o dos botones como quieran pero yo ahora le voy a hacer su terminado y luego vamos a hacer un tipo cinturón para que lo usen también como como blusa como quieran ustedes le pueden cerrar aquí para que parezca con como una capita con mangas o simplemente lo dejan así yo voy a ocupar les digo que este color enlizó este color enlizó y voy a empezar a tejer todo alrededor de mi capita con un terminado muy sencillo que si quieren ustedes lo pueden hacer y si no ya se queda así y recuerden agregar a los materiales unos botones de madera 1, 2 y 3 cadenas nos regresamos al punto donde iniciamos y vamos a tejer 1 y 2 puntos 2 puntos y prendemos más o menos calculen la distancia que les vayan quedando sus conchitas bonitas 1, 2, 3 en el mismo punto 2 puntos altos 1 y 2 y prendemos bueno así nos vamos a ir todo alrededor pues miren con todo este terminado que tejimos todo alrededor de nuestra capita también en todo el cuello ya con esto terminamos ya nada más coloque 8 cadenitas 8 cadenitas prendidas para brochar con dos botoncitos de madera y ya con esto terminamos ustedes van a poder poner un broche o poner más botones como ustedes quieran decorar y les va a quedar muy bien los que quieran cerrar aquí en la parte de abajo para separar las mangas lo pueden hacer y si no ya así se queda esta capita hay que rematar muy bien todos los hilitos en esta ocasión no vamos a planchar porque como la punta desde realce se pueda echar a perder entonces no la vamos a planchar y ya con esto terminamos y ahora sí vamos a ver qué tal nos quedó pues si les gustó verdad que está muy bonito dicen que las capita son de personas mayores y no nos vemos súper bien y nosotras también me encantó tenerlas conmigo espero todas estén suscritas a mi canal que le den un like que compartan este vídeo con todas sus tejeamigas y nos vemos muy pronto con un vídeo especial bueno pues recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer adiós gracias